Me encanta recordar mi niñez, me encanta jugar de nuevo, me encanta recordar mis amigos, muchos ya no están conmigo. Recuerdo como con sencille jugábamos al balón, fútbol, con pelotas de papeles bien gordas, con rayuelas a la pata poja, no dejaré nunca de ser aquel niño que recuerdo, aquellos amigos que ya no están y ya nunca podré verlos. Y recuerdo aquellas canciones que cantábamos unidos, con frases un poco pícaras, con dichos mal entendidos. Cuando de pronto comenzamos, sensaciones muy raras, sin saberlo nos enamorábamos de las que también con nosotros jugábamos. Este niño pide pan, este dice que no hay, este dice compraremos, y este dice ya veremos. Y como siempre había algún gordo, la canción se terminaba así, Y este gordo, y este gordo, y este gordo se lo comió así. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No se olvida! ¡Qué bien!